Vamos a ver qué nos dicen la gente en la calle a través de nuestro reportero estrella, Arizmendi Lantigua, adelante. Sí, muchísimas gracias. El Ministerio de Educación anunció que para mañana inicia la segunda fase del año escolar en esta modalidad a distancia. En el día de hoy nosotros abordamos a los padres para ver qué están preparados, están ante este nuevo año escolar. Veamos. Si había tenido conocimiento le digo, pero no, no tengo conocimiento, porque tengo el niño mío en el colegio y no me dice nada. Yo me ha tocado más trabajo a mí que yo mismo sé que tengo que estar ayudándolo y es un poquito incómodo. ¿Pero está preparado ya para retornar a la docencia? Todavía no, porque me faltan los cuadernillos, entregando los cuadernillos, solo eso. Claro que sí, con toda la máxima protección que pueda. Gracias a Dios. ¿Desde cuándo está preparado? Están preparados, ya estaba en el sector privado. Sí, ya están preparados. ¿Con la nueva modalidad a distancia? Sí. Ajá, están preparados. Para retornar. Ajá. Estos jóvenes están listos. Ya tienen todas sus cosas planchadas y organizadas y ready. Pienso que sí, que ya está preparado para el regreso a clase. Pero desde la casa, porque no se puede ir ahora a la escuela. Hay que cuidarse. Todavía yo no creo que estén preparados, ¿no? En todos los hogares donde hay niños que estudian, no tienen un equipo para estudiar. Pero desde que van a comenzar, van a comenzar. Sí, ya ellos están preparados para eso. Estamos esperando que inicie la clase para que los muchachos estudien. Mañana, si Dios quiere. ¿Están preparados? Claro que sí. Ustedes no tienen información. ¿Están preparados para el regreso? Claro que sí. ¿Todos ready? Ya están en eso, están trabajando en eso. Sí, ya los míos están grandes, pero están en eso. ¿Están en la onda? Ya están en la onda, sí. Sí, siempre y cuando sea virtual. Sí, bueno, sí. Creo que sí, deberían estar listos. Pero de igual forma, tú sabes cómo está ahorita la situación, que se ha empeorado nuevamente. Claro que sí, pero tienen que cuidarse mucho. Ponerse su mascarilla y la distancia y todo eso. Lograron ustedes escuchar las reacciones de algunos padres. Algunos de esos fueron sorprendidos. Ni siquiera estaban al tanto de que la docencia iniciaban en el día de mañana. Sin embargo, otros aseguraron que estaban completamente listos para el retorno a la nueva modalidad a distancia. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.